Muy buenas tardes, en este momento la movilidad en varios sitios de la ciudad está bastante reducida desde esta mañana, ustedes están viendo en este momento. Se debe a los cierres que se están dando en este momento en varias vías de la ciudad, especialmente las que están llevando hacia el sur, los que conectan con varios municipios de esta zona del Valle de Aburrá, es decir, con Envigado, Itagüí, Sabaneta y Caldas. Hay varios operativos del tránsito que tratan de mejorar en este momento este panorama que ustedes están viendo a esta hora por Noticias Telemedellín. Los cierres son entonces la calzada oriental de la autopista sur entre Barranquilla y la 30, este irá hasta el viernes 26 de agosto, también en la carrera 43 entre la 4 sur y la 6 sur, que estará cerrada hasta el 30 de octubre por las obras que se están adelantando en este lugar, a raíz de la construcción del puente Gilberto Echeverry, precisamente estuvimos hablando con el secretario de Obras Públicas de la ciudad de Medellín, Sebastián Álvarez, y él nos habla de las razones por las cuales se están dando en este momento sus cierres en Medellín. Desde hoy la restricción al paso vehicular de la calzada oriental de la autopista sur será entre la Plaza de la Macarena y la calle 30. El cierre se mantendrá hasta el viernes 26 de agosto para instalar una geomalla en fibra de vidrio que reforzará el pavimento. Las vías recomendadas como alternativas son la avenida del ferrocarril y la 80. Venimos haciendo el mantenimiento en horario nocturno de este corredor en el mes de julio, pero ya estas labores son unas labores que tenemos que realizar en horario diurno y por eso se da el cierre. En la avenida regional también continúa el cierre en sentido sur-norte por la construcción del tramo 4 del puente en la 4 sur. Para aliviar la congestión se habilitaron cuatro carriles de la vía distribuidora y se recomienda tomar Las Vegas o Guayabal. El cierre se mantendrá hasta el 20 de septiembre. Las autoridades de tránsito en este momento están solicitando a toda la comunidad mucha paciencia y sobre todo estar muy atentos en este momento a cuáles son las vías alternas que pueden tomar para transitar por Medellín, por el Valle de Aburra, para evitar estos colapsos viales que estamos viendo en este momento. El tránsito por supuesto está atento a todas las vías que en este momento presentan una movilidad reducida a través de su Twitter. Están dando información permanente a través de la página web de la Secretaría de Tránsito y a través de la página web de la Alcaldía de Medellín. Y por supuesto de Noticias Telemedellín ustedes podrán ver cuál es el panorama vial que se está viviendo en este momento en la ciudad. También les recordamos entonces que en el mismo sector de la 4 sur hasta el 25 de septiembre, en la vía regional en sentido sur-norte, también está la vía cerrada y se habilitaron para mejorar la movilidad de los transeúntes de este sector, los cuatro carriles, en este mismo sentido en la vía distribuidora a todo esto porque se están adelantando las obras de la etapa número 4 de la construcción del puente Gilberto Echeverry. Allí se están realizando labores como cambio de la malla vial, también para mejorar y hacer las redes de energía, de aguas negras, de gas y también los movimientos de tierra para los ejes viales de este sector. Esta es la información entonces que nosotros registramos a esta hora de la movilidad que se está presentando en este momento en varias vías de la ciudad de Medellín. Soy Juliana Zuluaga para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.